pero tú que quieres un eco que en la penumbra tome un momento tu viento y abre de en un hueco adormecido donde nadie me arrebate el arco iris pero tú que quieres la espuela que con tristeza inmensa angulosa y endurecida seca tu corazón en un lugar aislado y con la pluma de la noche justiga el paso del dolor por mi cuerpo quiero que la muerte de tus labios desentierre en tu cuerpo desnudo quiero que la tristeza de mi sonrisa se oculte en tu respiración quiero que el vacío de tu aliento descaje con sorbitos el vestido de mis lágrimas quiero te quiero pero tú que quieres que cuando miro al silencio tus manos y tus pechos retuerzan las alas que rasgan mi boca y desaparezcan entre telarañas pero tú que quieres que el lucero de tu hendidura se refriegue entre tus piernas que no vuele a campo ajeno y dulcemente empape las yemas que estallan entre los silbidos de la lluvia quiero poseer tus deseos vivos aunque destrocen el cisne de mis aureolas quiero doblegar tu sangre sin salir de mi herida y girar lentamente entre tus piernas quiero dudar del firmamento cuando una lágrima viva se descuartiza sacrificada quiero te quiero pero tú que quieres más valor cuando el cirujano se infiltra en la vidriera de tu piel y con su retina vestida de gala hace la autopsia a tu orgasmo sin duda no ve que hay en tu blusa abierta hacia la cintura quiero desaparecer como una resonancia susurrando hacia la escollera uno sonido otro quejido uno olor otro sabor quiero que tú llegues como una dalia entre tus piernas y cierres tu recuerdo con ojales quiero que un botón blanco y rojo para en un arrebato rápido rimar en tus pezones gemelos quiero ver tu carne desnuda en la oscuridad aprisionando mis dedos que atracan los botones en los ojales quiero te quiero pero tú que quieres